Música Demasiado blece como pa' que tire el mala Tiro la moneda, salen las dos caras Voy con mi negro que la tiene en clara Deportando categoría en primera plana Puchito entre escrito, vida de plaga Voy por el aire, ni yo me lo esperaba Ropa ancha y olor a marihuana Elegancia entre fragancia Piso el barro, subí las varas Las hacen las pagas Salud por el que escucho y se quedo Solo le doy las gracias De que sirve limpiar mi nombre Si cuando no estoy otro lo mancha Dejo los huevos pa' la cancha Cierro el año de brindis con mis compas Ese que tiraba la que doy ya ni ronca Ya no tropiezo mas pero me lleve la roca Equipo bendecido ya ni la mala nos toca Rompame la chomba pero no el cora Y si es al revés te va a salir caro Fucking zorra Me quedo solo, solo cuando se saca la ropa Te dije que iba el miércoles y ya se me hizo viernes Girando por los platos de tremende Miralo a ese negro queriendo atacar sin saber defenderse Voy perdido creo que la de la gira de ayer Me olvidé a este pero no te olvidé Todavía te recuerdo bajando y tu forma de mover Muchos mochos haciéndose los machos y no les queda bien Poco oído escuchando y mucho criticando Como quieren que no haya estrés Como quieren que no haya estrés Juego puro y puro caño Me esfuerzo y sigo en el mismo peldaño Somos los mismos pero con mas daño